Nosotros pretendimos con esto modificar por tercera vez la composición y la forma de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que pretendimos? Y bueno, ese instituto que proviene del derecho europeo, lo que pretendimos hacer nosotros, una vez que se incorporó ese instituto a una constitución hecha de imagen y semejanza de la constitución de los Estados Unidos, es darle la mejor forma para su funcionamiento. No funciona bien en Argentina. Entonces uno puede decir, bueno, vayamos a Francia, Italia, España a ver cómo funcionan en estos lugares, bueno, en realidad funciona muy mal también. Lo que nosotros propusimos es, conforme dice el artículo 114 de la constitución, mantener el equilibrio que exige el artículo, las mayorías absolutas que exige el artículo y la elección de sus representantes por el voto popular. ¿Por qué razón? Porque son representantes del pueblo. El artículo 21 de la constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Bueno, la corte lo que ha hecho es mirar sólo el artículo 114 y en función de eso dice que no hay forma que se pueda participar a través de un partido político. Los partidos políticos que nacen en el siglo XIX en la Argentina y el partido moderno en 1890, la Unión Cívica, y un año después, después de la convención de Rosario, la Unión Cívica Radical, los partidos más modernos de la Argentina, después de 100 años recién toman rango constitucional, 1994. Y el artículo 38 de la constitución dice con toda claridad que son instituciones fundamentales de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que explicar? Que los representantes que son representantes del pueblo deben ser elegidos por el pueblo, no pueden ser elegidos por voto calificado, por la aristocracia, por la corporación judicial. La voluntad popular es la única dueña del poder político, es la que tiene que decir, como elige a sus representantes, en este caso, representantes del pueblo ante un organo político o un instituto político como es el Consejo de la Magistratura. Lo que dice la corte está mal, es un planteo absolutamente corporativo. Fíjese que los dos primeros persaltum que presentamos, porque estaba Clarín, lo declararon inadmisible, con un rigorismo raquítico, insignificante, y ahora que está en juego la corporación lo declaran admisible para darle la espalda al pueblo. El pueblo, que es el que debe votar a sus representantes, no va a participar. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que tienen voto calificado. Los jueces se eligen a los jueces. Todo lo que se ha hecho sigue siendo una reacción corporativa y no podemos nosotros aceptar que eso sea así, por lo menos yo. Uno de los fallos no tiene más remedio que acatarlos, no hay otra forma. Bueno, lo que tenemos vocación de seguir participando en la política para que el pueblo tenga las posibilidades de despedirse, vamos a seguir batallando hasta encontrar en algún momento la alternativa y el formato para que la corte no tenga más remedio que reconocer que los representantes del pueblo los elige el pueblo con el voto democrático y popular como se hizo toda la vida y no por los votos calificados como se está queriendo hacer en este momento.